Tras restarle al gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ismael Iglesias, al informe emitido por la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo a los alimentos encontrados en los almacenes de la Comuna de Trujillo, el gerente regional de salud manifestó que son ellos los únicos que pueden emitir ese tipo de informes y pronunciamientos y que se han utilizado los protocolos que el Ministerio de Salud da. Nosotros como sector nos pronunciamos, emitimos un informe, está en las autoridades que tienen a cargo estos establecimientos en cumplir esas determinaciones. Sancionar, no tenemos capacidad sancionadora nosotros, eso tiene que establecerlo a algún otro nivel. ¿Ustedes dan ciertas recomendaciones? Exactamente, hacemos un análisis situacional de lo que estamos observando, levantamos unas observaciones, proyectamos algunas recomendaciones y es de nuestro mejor interés que el establecimiento pueda llevarlas a cabo, pueda cumplirlas. Dijo además que una de las recomendaciones a los alimentos es la incineración, pese a que estos han sido cambiados de almacén. Son diversas, generalmente una de ellas es ya el disponer definitivamente de este tipo de alimentos. La incineración puede ser uno de esos. Se encontró ese de roedores, cucarachas, pero estos alimentos no se han tratado ahora. ¿Hay reto a la salud en todo caso? Nosotros nos ratificamos en la forma como hemos encontrado estos alimentos allí y las recomendaciones que se han dado es que al estar contaminados ya no cumplen las condiciones para ser de consumo humano. Considera que los excrementos de roedores y más son portadores de bacterias que es peligroso para la población.